Pues no encuentro más calabazas, me voy a cagar en la leche. Ah, déjalo. Bueno, no. Iba a decir, tendremos que volver al pueblo. Es mentira. No hace falta volver para nada. Es súper lineal el DLC. Que es lo que no me gusta, macho. ¿Dónde está lo de explorar, tío? Varias salidas en el mismo sitio. Ahora es todo línea recta, macho. No, en el bosque este hay cosillas para explorar. Ya, pero quiero decir que solo hay una salida y una entrada a cada sitio. Sí, bueno, eso sí. No es como, pues por aquí puedes ir para allá y para acá. No, no, no. Es lineal absolutamente. Ah, sí, espérate un momento, espérate un momento. Vamos a coger misiones para hacer lo que estamos haciendo aquí. ¿Dónde? Si ya no hay ninguna. Es decir, hacerlas. Como por ejemplo la de los bollitos. Si solo no me hubiera pasado de hace media hora. Aquí. Vale, busca bollitos, Juanpe. No te digo bollitos. Estás a un jugador, la macho de los bollitos es son un coñazo. Ah, hay que estar bastante rato tocando los huevos, sí. Ala, la del parkour la tengo. ¿Dónde estaba el otro? Ahora sí, allí. Vi los nidos también, macho, encima de los árboles. Digo, a lo mejor son como en el anterior DLC de subirte a los nidos, pero no. Yo vi un nido por ahí, pero había un nido que sí que me podía subir porque era un mapa que era así como bastante en vertical. Y me tiré para abajo y ya está. Pero no sé, o sea, no, no, pues ya te digo, he encontrado un símbolo de la cámara y porque me dijiste tú dónde estaba. Sí, uno sube encima de las cosas. Y ya, no he visto más símbolos de la cámara. O sea, intenté explorar, pero tampoco me he matado. Vale, a ver, esta misión es durante todo el DLC. A ver, tres bollitos para buscar en todos los puñeteros sitios del mundo. O sea, que vamos a siguiente misión, Turbia. En cada zona. Ah, lo del Torgue es súper fácil. Hay que coger las tres preguntas que están por aquí repartidas y ya está. Yo voy a por la primera, ya tú quedaste por ahí en el pueblo haciendo el mongo un rato. Estaba buscando más calabazas, pero no veo. Buscarlas, yo no he encontrado todas, así que si las encuentras, pienso que me llevo. Si es que voy donde hay matas, pero no hay calabazas dentro de las matas. A ver, me parece que ahí está. Por ahí van a salir enemigos, o sea que... ¡Guay! ¿Qué sitio más de mierda lo ha dejado? ¡Shh! ¡Shh! A lo mejor es que no están todas las calabazas aquí en este pueblo. No lo sé, la verdad. Mira, tengo que cogerla. Ajá, he encontrado otra. ¡No te vayas barco! Muy va. Calabaza. ¿Por qué eres un tío cachas? ¡Mmm, calabaza! Tenemos que asegurarnos de que no finges a ser friki solo porque está de moda. Ocho, ya más de las que tenía yo. Teníamos siete. ¡Eh! Aquí hay otra. Pero te das cuenta, dicen que está de moda ser un friki, Juanpe. Sí. Y eso es bueno. Esa es porque es bueno, ¿verdad? Porque está de moda. Y entonces eso es bueno porque a los hipsters ya no les puede gustar porque es demasiado mainstream. Ah, es verdad. Eh, tú, la segunda pregunta está por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué estás por ahí golizmeando? Es que había tres calabazas aquí y me he quedado con el culo torcido. Ah. Vale. Uf, Dios. Juanpe, aquí te voy a necesitar. Vamos. Sí, ah, no. Hay que... Date quieto, hijo de perra. Tiene nivel 0% el ciudadano. No corras. No corras. Interceptale o tengo que ponerme a correr hacia atrás. Eh, espérate que se ha parado el gilipollas. Eh, pero va para otro lado. Y aún así he fallado. Dios, se me ha lagueado el juego a posta cuando... Desgraciado. Se me ha dado un parón, macho, de esto que le da un... Lo intercepto, lo intercepto por aquí. Sí, si puede, sí. Sí, es que este tío de vez en cuando se para. Vale, bien. Vale, ahora cógele la mirra a esta. ¿Qué debía volver a forjar el legítimo rey en la serie de ecolibros del señor de los aretes? Señor de los aretes. Una cosa, esto no lo había visto yo... ¡Hostia, Juanpe! Esto no lo había visto yo antes. ¿Qué? Uh, esto me gusta. ¿Eh, te has subido la cuerda? Sí. Dios, espérate un momento. Esto tiene posibilidades... ¡Toma! Tío, ¿por qué le han cambiado la voz? No ha pasado tanto tiempo desde el segundo DLC. ¿Cómo va a contratar al mismo actor de doblaje? No me hagáis esto. Un momento, tío. Esto, esto... Esto... ¿Qué está pasando? ¡No! El árbol es de mentira, Juan Pedro. ¿Es de mentira? Totalmente de mentira. Eso lo tenemos que explorar luego. Eso no lo sabía yo. Eso me lo acabo de dar cuenta ahora. Y lleva este tejado. Ahí tiene que haber algo por ahí. ¿En este tejado? Por la otra cuerda, sí. Juan, Juanpe, cuento contigo. Pero por aquí... Usa el parkour. No sé, si ves algo, pues bien. Y si no, pues nada. A lo mejor hay un símbolo de la cámara, tío. Tendría toda la pinta. Yo voy a hacer la siguiente prueba. O sea, encontrar la pregunta de los huevos. Por aquí voy a la torre esta del reloj. Pero no me puedo subir a ella. De ninguna manera. Eso es lo que tú te crees. No sé, si seguramente no haya nada. Eh... Por aquí no es. Es por ahí. O sea, voy a subirme a la otra cuerda. Voy a intentarlo. Ah, mierda. No llego desde aquí. Putada. Vale, completado. ¿Cómo se llama la nave que captura la Caja Azul en el capítulo 23 de la decimoquinta temporada de Aventuras de la Caja Azul? Pues... Esto... No lo sé. Uh, mala suerte, Torgue. Parece que no eres un verdadero friki. ¿Por qué? Me gusta la ciencia ficción y la fantasía y los unicornios y esa mierda. ¿Por qué no queréis que juegue? Oh. Vaya, yo... Ahora me siento fatal. Ya te digo. Torgue... Mira, lo siento. Puedes jugar con nosotros. ¿Podrías quedarte en la ciudad y encomentarnos las misiones? Pero no te creas que lo van a sacar de aquí. Voy a devolverla. Porque mi madre me puso señor Torgue. Que sois los mejores. Espera. ¿De verdad te llamas señor Torgue? ¿Cuál es tu apellido? ¡Flaxington! Es hora de una misión. Por aquí hay un monstruo. La reina cuenta contigo. Tenéis que matar. Fin de las instrucciones. Excelente. Macho. Pues es que es lo típico. Así se te ponen una misión. O sea, te ponen una típica... Eh, las pollas estas de Freak and the Asian. En el capítulo no sé cuántos. De Star Trek. Así este le dice a este otro. Se lo hizo un mago. Si es que macho. Eso quién lo sabe. Pues a quién cojones le importa. Es la respuesta. O sea. Te puede gustar la serie. Te puede saber cosas de esas. Pero en el capítulo no sé cuánto. En esta escena. El fotograma 27. Hombre. Eso es también muy de fandom. De ah, este... Pero mucho. Personajes que se cruzaron miradas en este capítulo. Y se... Y tú. Ah, pues son actores. Debían hacerlo. No, no, no. Pero es que se miraron muy intensamente. Ya, pero estás mezclando ya aquí... O sea, el friquismo y el fandom son dos cosas distintas a mi parecer. No sé yo. Sí, o sea... Espera, espera. Todavía tenemos que... Creo que... Vale, estoy mezclando misiones del otro DLC. ¿Dónde coño está? ¿No había alguna misión más? No, porque la... No, es verdad. Creo que ya está. Tenemos que ir al bosque directamente. Si encontrara dónde estaba lo de la puta armadura... La armadura estaba dentro del bosque. Ah, vale, la misión. No, no. Ya, pero quiero decir. Voy a poner la misión normal. Estoy... Estoy perdido. Es que... Madre mía, la locura, tío. Como tengo 100.000 misiones sin descubrir aposta en modo extremo... O experto. Para... Para luego... Para hasta que llegara a nivel 50. A ver si las recompensas que me dieran eran mejores. Y luego no las he hecho. Es ridículo que haya que buscar una misión. Vale. Ala. Ya está. La siguiente de la historia. Puedes ir avanzando. Ignórame. Es que no sé si debo. Malte, ¿dónde estás? Juanpe. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Me he caído. Avanza. Eso tiene pinta. No hay ningún... No hay nada escondido ahí, macho. No. Pues muy mal, me parece. Me estás fallando. Tío, no puede ser. Tiene que haber en alguna cantidad. Igual que yo por la ciudad, ¿sabes que hay una cascada? Sí. Pues detrás, aunque un poco abajo, hay como un pedrusco. Y yo me puse por ahí así a explorar por ahí. Hasta que ya el juego decidió que había bajado demasiado para abajo y ya me mató. Pero yo me puse por ahí a explorar las rocas que no se debía ir. Todas las viajas que yo me tiro por el precipicio. ¡Uy! Yo también lo estoy haciendo. ¡Perfecto! Ha colado y todo. Bueno, pues el bosquecillo. Ah, el bosque. Los tiempos de carga no han cambiado. Pues es normal. ¡Entras en el bosque de la tranquilidad! ¿Tranquilidad? ¡Qué coñazo! Bien dicho. No, se muere el bosque. ¡Oye! No había una cuerda más larga. No sabes, ¿no? Aquí tenemos que hacer también lo de los bollitos, de los huevos. Pero se me va a olvidar hacerlo. Y luego lo tendremos que hacer. Creo que recordar dónde había unos. No, sí. El bosque de ser comido vivo por árboles. Que pa' qué lo van a producir y pa' qué van a hacer algún inciso o poner algo, ¿sabes? ¿Sabes? Tienes que descubrir el nombre del bosque porque te lo ponen arriba. Son tocones, tío. Los chiquitines. Mola un huevo. Son arboláceos. Y mira cómo rulan cuando los matas y se convierten en setas. Este está rulando dentro del suelo. Sí. Ahora ha parado. Y se convierten en setas. Mola un huevo. Nunca me había fijado. No me había fijado de la tontería de los tocones. Porque lo vas ruseando. Pues sí. Pero rusear es bueno. Entonces nunca has cogido a las hadas. Sí, una vez. Una. Nada más. Y me dio velocidad y eso fue bueno. Una joya, dicen, ¿sabes? Un pastel de joyas. Cogelada. Cogelada. ¿Dónde estás? Ahí. A ver. ¿Has cogido alguna? Lo de las hadas. Es que son... Ah, mierda. La tengo. Es mía. Qué cabrón. Y es maya. Es maya. Han dicho reciclar un poco más. No, no puedo hacerle zoom suficiente. Me estoy... ¡Yuuu! Velocidad. Hasta luego, Juanpe. Es que mola un huevo. Y ahora que vemos el bosque. Macho, ahora me estoy empezando de repente. No lo he puesto en modo experto ese, turbio. Ahora es súper fácil. Bueno, subimos aquí a la colina esa, donde estás yendo tú. Pero no hay nada ahora mismo. El NPC sale después. O sea, no hay misión. No hay misión. ¿Tú ves alguna exclamación? Ah, no. Pues ya está. Espérate, hay otro hada por aquí. ¡Hada! Nah, esa es cobarde. Ven aquí. Ven conmigo. Mira, me está dando escudo. Es que creo que dan escudo. No sé, creo que es random lo que da. Lo que dan. Dios, qué guarpeo. Ven. Vamos por la ruta alternativa. Ups. ¿A dónde vais? Estamos explorando. Así. Nivel 88. ¿Dónde está? Los tocones. Los tocones nivel 862. 97 el ultra mega cabronazo ese. Mierda, mierda, mierda. No lo sabes. Los tocones también se mueren como una. Uy, Juanpe. Explotao con algo. ¿Con el barril que tenías al lado? No dejes de disparar. Trampa mortal, haz algo. Oye, aquí podemos hacerlo de la armadura. Sí, sí, sí. Aquí podemos hacerlo de la armadura y una galleta. La verdad, es la del pozo. La del pozo. Galleta o bollitos. Que son de... Por cierto, el pozo es de mentira, mira. La, 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 la. ¿La has cogido tú ya? No. ¿Qué? Ahí tiene que haber una galleta. A lo mejor no sale si no activamos la misión. Joder, la hostia. ¿Puedes activarla tú? Creo que sí. Espérate. ¿El rol en primera persona no es...? No, es bollitocalipsis o algo así. Vale. Pues bollitocalíptico, sí. No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. ¿Las dos? Sí, y ahora tenemos puesta. ¿Por qué no está...? Ah, ¿sabes por qué no está? ¿Por? Porque los bollitos, los siguientes bollitos son los de la zona de atrás. No la de adelante. O sea, en lugar de ir al bosque, tenemos que haber tirado hacia atrás a posta a coger bollos. Así que, ¿qué te parece? Hacemos lo de la... Este y vamos para atrás. ¿Lo de la armadura? Sí. Vale. Hacemos lo de la armadura tal que así. ¿Cuál le diste la otra vez? ¿Tú cuál le diste? Es que esta es inquieta. Esta, la que estás mirando. Qué cabrón. ¿Qué madura es esa? ¿Tú me has visto bien? Con esa chapa no me tapo ni una teta. Además, ¿tú te crees que los malos me van a golpear solo en la chicha? ¡Búscame algo que cubra más! ¿Dónde estaba? Aquí en un barril random. ¡Uh, coño! Juan Penogar. ¡Hostia puta! Me dejé muchísimo heridio. Es que compré las cosas que me faltaban y ni siquiera me dio para todo. Y solo tengo 11 de heridio. ¿Tú cuánto llevas encima? 58. ¿Has tirado los dos? Sí. Está crazy. Es que hay que gastar heridio para tirar. ¿Qué tal sería? ¡14! O sea, mierda. ¿Has gastado heridio para nada? Eso me jode mucho este DLC. Gasta heridio para todo. ¿Y en qué? ¿Dónde estaba? Como no tenemos activado la misión, vamos a tener que ir a ciegas. Ah, no. Está aquí. La caja. Es que me temo. Tenéis que tomar una decisión. ¿Le lleváis a él y la armadura más grande o el bikini de metal para que enseñe cacho? La tocha. Sí, vamos a llevar la tocha porque es que la otra es... Es que ponerle el bikini ese de ópera, macho. Oye, esto no será otra calabaza. ¿Qué? ¿Dónde? No, 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 no. Ya lo intenté, no. Mierda. Vamos a volver para atrás. Vamos a ver. El plan de acción va a tener que volver para atrás. Hacer la misión de los bollitos de los huevos. Porque ya te digo, este DLC es totalmente en línea recta. No hay volver a la ciudad. O sea, como nos dejemos lo de esa parte de ahí, hasta que no nos pasamos el juego entero, no vamos a poder hacerlo de los bollitos. Y luego en las siguientes zonas de más adelante hay que ir a hacer bollitos también. O sea, que nos vamos a saltar con la puta misión de los bollos de los huevos. Esta es mejor ir haciéndola con la historia porque si no, no hay miedo de volver para atrás. Así que voy a ir tirando para atrás. Ay, es que está viendo al trampa mortal y a lo luchar a muerte. Ay, qué dolor. Ya vemos quién ha ganado. Ese sí. Pues te va a reír... Perfecto. Ahora lo ha matado a trampa mortal. No has revivido, así que no. Pues entonces no lo ha matado a trampa mortal. Se habrá quemado, yo qué sé. Pues que ha muerto ahora. Pues eso es una... No, no has revivido, eh. No, no. Me ha autoaniquilado. Tranquilo, tengo dos millones y medio. Joder, qué cabrón. Yo no, yo estoy un poco pobre todavía. ¿Cómo te gana un solo árbol, tío? Porque estaba mirando, no le estaba disparando. Y... Oh, Dios, no. No puede ser. Perdidos. Así tenemos que tirar para atrás. Menudos guarpeacos, macho. Es que en verdad no me acordaba que había que ir a la primera zona donde desembarcas para recoger bollos. Yo tampoco. Yo digo, yo como... Digo, esto es todo pa'lante. Digo, pa'lante los cojones pa'lante. Ya podemos entregarle por lo menos lo de la armadura a él y ya que estamos. Para no echar el viaje en balde. Aunque va a ser que sí, pero... Pero bueno. Mientras guardan el árbol. Pero sigues siendo Ted Mosby por mucho... Sí, sigues siendo Ted Mosby. Podría haberse ido el doblador de este y que le pongan frases nuevas con otra voz, que no sea Ted Mosby. No se hubiera perdido nada, pero no me quitéis al este, tío. Oye, tío. Vamos a ver. Sí, pa' dentro. Pero, ¿no ves que no es posible? Que la armadura luego te cubra todo el cuerpo. Uy, Dios, aún así... Aún así, macho, va de... Va de traje de ópera de mierda, tío. Sí, sí, sí. Dios, macho. Joder, tío. O sea, es que no. No sé. Déjala. Pero si es que me acomoda, si es que es ridículo. La verdad es que la Ellie no me... O sea, me parece un personaje un poco de relleno. No sé, sí. Porque es que hace lo que hacía Scooter en el 1. No sé. Y en la historia sale nada. O sea, la metieron por meterla. Un poquito. No... Y aquí sí que no pinta nada más. Soy la guardiana. Sí, ala. ¿Por qué? Pues porque sí. Si es que me ha hecho los viajes... Pues yo creo que tenía casi todos los de todas las zonas de los bollitos. Porque estoy una hora de reloj haciéndolo. No sé, yo cuando veía la... Cuando ya había hecho todo en una zona y decía... Vale, voy a pasar a la siguiente. Ponía la misión de los bollitos. Venga, a ver dónde coño estaban. Que no he encontrado ninguno. Voy yo por el de la derecha del top. Vale, yo voy... Sé que ir a la derecha de todas formas. Yo estoy matando aquí a un esqueleto porque sí. Pues con la sirena estoy casi al 53. Estarás tú ya también a puntico de subir. Estoy... O sea, no se ve la barra que me queda para subir. Y acabo de encontrar un sitio que no conocía. Hola, Juanpe. ¿Dónde estás? No sé, por los tejados. Ah, ya te veo, cabrón. No, no había visto nunca esa piedra. Aquí puede haber algo. Oh, oh, mierda. Estúpidos tejados que escurren. Ahora pues ya está. Ya se ha terminado mi viaje a las alturas. ¿Sabes posible? Que es que además... Es que era lo que tenía que hacer además, ¿sabes? Subirme a las cosas porque está en un tejado. Uno de los bollos. Ya, me toca dar vuelta. ¿Cuál era la recompensa de los bollitos? Pues creo que experiencia y dinero. Lo típico, na. Gilipolleces. Joder, pues te voy a dar al pochito. No. Podría. Eso es lo que podría hacer. Pero también podría... Levantar el dedo corazón y mandarte a la mierda. Mierda. No llego. Espérate, no, si es ahí. Vale, me estaba pasando. ¡No! Madre mía, qué poco ha faltado. Bollito. Ah, y el último está aquí simplemente. Eso es fácil. Lo tengo. Vamos. Me ha ido a trampa mortal. Y tercera. Vale, ya podemos continuar para adelante. Comer otra cosa que no sean bollitos. Mira, he traído algo de comer. A lo mejor quieres. Hostias, ¿eso qué es? ¿Qué? Una ensalada. ¿Por qué es verde? Se parece al demonio. Tranquila. Me está mirando. ¿Quién se me está mirando? A mí la frase esa me recuerda, tío, en Friends, a lo del capítulo de Roscoe con el blanqueamiento dental. Así, ¡ah, el demonio, el demonio! Sí, cuando lo ve Phoebe, es verdad. Esa la apoya, macho. Ay, Joey no comparte la comida. Sí, sí que tenía que volver. No, porque Jennifer Aniston es muy zorra. Ah, bueno, pero eso ya está claro. Bueno, pues vamos al forest. Vamos al bosque, como teníamos que estar antes y estábamos, pero no nos ha valido para nada. Mira, podemos ir desde aquí. Ah, es cierto, bienveje rápido. Yo estaba poniendo la torreta en el reloj. ¿Qué hora es? Estoy guardando. ¡Ah, por fin! ¡Dios! No podía esperar a que estuviéramos guardando para no poder viajar. Qué cabrón, sí que lo has puesto en el reloj, sí. Aquí había una, sí, por la izquierda. Es que no me acuerdo ya. Eran tantos sitios. Ahora por lo menos nos saldrá en el mapa. Que me parece que de todas formas no siquiera tenía que haberlo puesto todavía porque tenemos que avanzar más para adelante. Porque habrá alguna que nos pille que todavía no hayamos llegado donde salga, pero... ¿Cuánto judo tienes tú, macho? Porque yo solo tengo 44.000. Yo tengo 31.000, pero llevo el bi. Ah, vale. ¿Tú cuál llevas? No sé, uno por ahí lila que tenía. ¿Y no tienes el hipolite? Sí, el hipolite lo tengo con la sirena. Ah, y no con esta, mancha, te los cambia de personaje. Qué va. Más mongor eres tú. Así voy un poco más de legal. Yo voy por las rutas parkour. Guay va. Salta el bache. O sea, te puedes subir al cofre. Sí. Que por cierto, es... Ah, no, vale, no. Eso es... Vale, vale. ¿Otra vez? No le bajó ni vida. Qué por normal. No sacan 30 niveles. Pero esto ya lo he vivido. Por lo menos el pozo sigue subiendo. Ah, pero has cogido ya la del pozo. Sí, sí, ya la he cogido. Tienes la mano muy larga tú. Para poder tomarme la venganza contra la... Ah, no, ya no está. Pero a ver, ¿qué árbol te mató, tío? Venga, a ver. Aquí había un árbol. A ver que lo vea. Que hable conmigo. Pero ya no está. Qué ridículo, tío. Lo verdad que hay un árbol protegiendo esta caja. Tú lo has inventado, Juan Pedro. No, porque muerto. Estás luchando contra ti mismo. No, no, sonará, amigos. No se puede avanzar más por la montaña. Hay una pared invisible. Para quien le interese.